Muy bien, el día de hoy tenemos un video que me han pedido mucho y es que vamos a descubrir si este señor que están viendo aquí, Tomás Maza, es natural o no. Si les interesa, comencemos de una vez con esto porque tenemos mucho de qué hablar ya que ha caído bastante hate a este señor, pues muchos dicen que no es natural últimamente. Pero bueno, antes de dar mi veredicto, o mejor dicho, mi opinión totalmente imparcial porque no lo conozco y la verdad no tengo nada en contra de él, quisiera saber qué opinan ustedes. Este hombre, así como lo ven, ¿es natural o no? A ver, ¿tienen tiempo para comentar por ahí? Normalmente hago la encuesta por Instagram para saber su opinión, pero esta vez no he subido el estado y ya se me hizo un poco tarde para grabar, así que tendremos que conformarnos con la caja de comentarios. Dice que está en su fucking prime, ¿ok? A ver, veamos por aquí. Empecemos por el tamaño, me parece un tamaño bastante aceptable, o sea, yo lo veo aquí y digo que tiene un buen físico, no lo voy a negar, está muy bien. A ver, pasemos a la siguiente. Esto podría ser después del bombeo, vemos definición, pero nada alocado. Esto podría ser parte de una buena genética también, la forma del abdomen lo es. La grasa está en un porcentaje bastante bajo, podríamos decir que un 8%. Vemos venas, pero nada tan alocado, nada tan vascular, como que están explotando las venas por ahí. Recordemos que masa creo que tampoco es tan alto, entonces eso también le permite ganar masa muscular. Algo que quiero que miren aquí muy claramente es el tamaño de sus bíceps. Miren esto, ¿eh? Esto es un dato muy importante para lo que voy a decir después. Vemos el pecho también cortado, pero esto puede suceder en una rutina, incluso si no tienes un porcentaje tan bajo de grasa. Vemos piernas aquí, no mucho, pero vemos piernas que están definidas con un volumen normal. Yo hasta ahora lo veo bastante aceptable, en muy buena condición física, pero yo diría que naturalmente, entrenando muy duro, podrías llegar a un físico bastante similar, de acuerdo a tus proporciones. Ya si lo vemos de otro ángulo, un poco con la cámara más lejos, también lo vemos con un fisicazo. Esto podría ser sin bombeo porque está al aire libre, no hay máquinas, no hay pesas. Bueno, podemos asumir eso, ¿no? Y lo vemos bastante bien, girando el torso aquí. Esto se marca más cuando giras el torso, pero repito, o sea, lo veo en buena forma y no sé, lo primero que se me viene no es decir, este tipo no es natural, inalcanzable, está que se inyecta a toda la farmacia, no, no es algo que se me venga a la mente. Y si estoy diciendo que me parece natural de momento, de momento, ojo, no es porque hay ese miedo que dicen que te van a mandar strike y esas tonterías, porque para mí eso es totalmente irrelevante. Yo tengo otros canales, no me dedico solamente a YouTube, así que, no sé, no soy como el señor ese de barba que está comentando, no sé, cada semana 10 videos sobre Andoni o, no sé, gente que también está por ahí tirándole mucho hate. Y bueno, si hacemos esto es por entretenimiento y siempre es el respeto, sobre todo en mi caso que ya anteriormente me han dicho que también me inyecto, que utilizo sustancias y demás cuando eso es totalmente mentira. Pero bueno, por eso es que les tengo bastante respeto, tanto a Andoni como a este señor, sean o no sean naturales. A ver, volviendo a masa, aquí lo vemos igual, ¿no? Miren, el abdomen está un poco por afuera, más o menos normal. Nada loco, como digo, miren la vascularidad, o sea, la ven el bíceps, está bien. Lo único que me hace sospechar, por así decirlo, son los hombros, ¿eh? Los hombros están muy boleados, pero recuerdo que vi un video de masa haciendo elevaciones laterales con, no sé, 25 kilos, 28, no sé, algo parecido, y me pareció una locura. Eso quiere decir que, de repente, el hombro lateral se le da muy bien. Y como decía antes, el tema del bíceps, su bíceps no es tan gigante. Entonces, cuando tu bíceps no es tan grande, el hombro suele tomar un poco más de cabida. O sea, aunque sí tiene el hombro desarrollado, se podría ver incluso más grande porque su bíceps no destaca tanto. Entonces, eso es un factor que deberían tener en consideración para pensar que este hombre, a ver, es natural, ¿no? Porque a mí me parece que es natural, la verdad. Que tiene un fisicaso, sí, pero, o sea, si lo pongo él y lo pongo a Andoni, digo, bueno, Andoni, yo he dicho anteriormente que no me parece natural, pero viendo a masa, yo digo que tiene un físico bastante bueno y alcanzable. Ahora, he dicho anteriormente porque este hombre me parecía natural. Ahora les voy a decir por lo cual creo que no lo es. Y el tema es que en el 2023, el 28 de junio, se veía así. Un gran cambio, ¿no? O sea, en un año cambió totalmente. Ganó masa muscular y se definió. Esto sí es un poco raro. Sobre todo para alguien que ya estaba en un peso bastante cercano a su límite en altura, ¿no? Y miren los hombros. Aquí se notaban, pero luego crecieron mucho más. Los brazos quizás se mantuvieron un poquito o crecieron un poquito nada más, pero los hombros se aumentaron mucho el volumen. Miren aquí, más claro, ¿eh? O sea, aquí está bastante claro que hubo un cambio bastante drástico en solamente seis meses. O sea, quiere decir que si hizo, por ejemplo, cuatro meses de volumen y luego le metió dos de definición, esos cuatro fueron perfectos y subió casi más a magra o con muy poca grasa y luego definió perfectamente. Lo cual podría ser posible, pero teniendo en cuenta que este hombre ya tenía mucho tiempo en el gimnasio y su cuerpo está adaptado al entrenamiento, no es igual que en el caso de un principiante. Entonces, eso es lo que a mí me genera dudas de que si es natural o no. Yo creo que ese cambio estuvo muy drástico. Sin embargo, me parece que el físico que tiene actualmente se puede llegar a tener de manera natural. Pasar de esto que están viendo aquí a esto que están viendo aquí realmente genera muchas dudas y pues por ese motivo yo diría, solamente por ese motivo, por ese cambio brusco, yo diría que masa no es natural. Por eso lo diría. Pero bueno, como dije, esa es mi opinión. Les he expuesto por qué yo creo que sí podría ser natural y por qué creo que no. Y también mi veredicto, como dije, no creo que sea natural por haber hecho este cambio. Creo que ese físico se puede alcanzar de manera natural. Sí, es verdad. Pero la velocidad del cambio es lo que realmente a mí no me cuadra. Pero bueno, cracks, esta ha sido mi opinión. Me gustaría leerlos en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre trato de responder lo máximo que puedo por ahí. Si quieren que analicemos a alguien más, si es natural o no. Alguien que esté generando controversias con su cambio físico, me lo pueden decir por ahí y yo haré ese video. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Yo me despido. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chau.